Bienvenidos a una nueva temporada de Voces de la Naturaleza, llamada Viajeros del Istmo. En este episodio titulado Bayano, Aventuras en el Lago, el equipo de Voces de la Naturaleza nos lleva a descubrir el Gran Lago Bayano, sus cuevas y salvajes paisajes, así como una comunidad emberá que está creando bosques con especies nativas. Los invito a conocer las oportunidades que ofrece Panamá Este para el turismo de aventura y también turismo regenerativo que te da la gran oportunidad de viajar y ayudar a restaurar la naturaleza. ¡Viajemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Panamá Este, en el Lago Bayano. Remaremos hasta el cañón del río Tigre. Luego, exploraremos las cuevas del Bayano. Desde el lago, viajaremos hasta la comunidad emberá de Piriati. Este es el Lago Bayano, un espejo de agua creado en 1976 al represar el río Bayano para el funcionamiento de una hidroeléctrica. Producto de esa gran inundación, el paisaje fue totalmente modificado. Hoy, navegamos en lo que fue un gran valle. Vamos rumbo a un ecologe que será nuestra base para explorar este paraíso hídrico. ¡Gracias! ¡Gracias! Que lugar maravilloso este Paola, ¿no? Sí, es lindísimo. ¿Qué es exactamente lo que buscan los turistas cuando vienen al Bayano? Por lo general, es la exploración, la aventura. Es uno de nuestros más grandes atractivos acá, realizar kayak en el cañón del río Tigre. Es súper lindo y es súper agradable, de verdad. Nosotros, junto a la comunidad Amagé, Embera Amagé, hemos tenido una gran aceptación en lo que es este precioso lago. Junto a ellos hemos colaborado para poder crecer juntos como tanto Bayano Cologe como apoyo a la comunidad y responsabilidad social. Las mismas personas de la comunidad de Embera vienen y ofrecen sus productos a los diferentes turistas que vienen alrededor del mundo y también gente de la ciudad que por primera vez conocen lo que es la hermosa comunidad de los Embera. El lago Bayano es un lugar mágico en el cual se vive en experiencias únicas mediante no solo movimientos y sentimientos, sino imágenes. Tienes desde imágenes como este cañón, el río Tigre, verde, lleno de luz, algo que muy pocas veces uno ve en lugares comunes. Yo personalmente, cuando me he venido acá a Bayano y he estado por el cañón, por las cuevas, lo que más he encontrado es paz y un sentimiento de libertad. Estoy tratando de captar nuevos ángulos del cañón. El paisaje aéreo aquí es dominado por la vegetación que se aferra a los paredones. Las piedras parecen talladas por el agua. Saliendo del cañón, tengo un encuentro cercano con un caimán. Me acerco lentamente hasta tan solo un par de metros. El reptil me mira fijamente a los ojos. Ambos estamos encandilados. El caimán o babilla es un reptil carnívoro que habita en agua dulce. Aquí, en el Bayano, abunda y ha hallado un hábitat ideal. Mucha agua, refugio y comida. Ahora estamos yendo para las cuevas, entonces. Sí, vamos a dirección de las cuevas que queda como dos minutitos en lancha. Ahí veremos todo lo que es la cueva adentro. Cuéntame un poco sobre cómo va a ser el recorrido. Bueno, el recorrido ahorita mismo por la temporada de invierno se hace 40 a 45 minutos, que sería la mitad del recorrido. En temporada de verano sí se hace el recorrido completo porque ya no llueve. Se hace el recorrido completo. ¿Cómo es la relación con la comunidad vecina Emberá? Es bueno, la comunidad con los Emberá totalmente excelente. Solo gracias a Dios nos ha ido bien con ellos. Son buena gente, todos ellos. Son como aliados. Sí, totalmente aliados. Sí, se necesitan uno al otro. Sí. Eso es bueno, ¿no? Porque genera, digamos, una participación armoniosa y al mismo tiempo los beneficios del negocio ecoturístico, ¿no? Bueno, vamos para las cuevas, entonces. Vamos a las cuevas. Aquí comenzamos la travesía. Primero que todo, tenemos que equiparnos con la seguridad que tenemos aquí, que sería el chaleco y el casco. La luta también es por, claro, es una cueva bastante oscura, hay parte oscura. Yo las avisaré cuando... Hay que ponerla. Hay que prenderla. Estamos ingresando a las tres cuevas del vallano. La primera, que es la que estamos explorando, es la más larga y accesible. Bueno, estas son las estalactitas, son piedras que con el tiempo ellas van creciendo. Conforme el agua le va fluyendo encima de ellas, ella va creciendo. Las cuevas del vallano son un refugio de decenas de miles de murciélagos. Diminutas ranas abundan en este oscuro mundo subterráneo. Varias especies de reptiles hay en refugio en la profundidad de las cuevas. Cangrejos de agua dulce encuentran comida y hábitat entre las estalactitas y las estalagmitas. Bueno, esta es la etapa final, ¿no? Sí, la etapa final. ¿Qué terminamos acá? ¿Qué es este lugar? ¿Es un lugar especial? Sí, este es un lugar especial. Esto es un altar. Si usted puede ver la formación de la estalactita. Es una formación como caprichosa, ¿no? Sí, muy hermosa. ¿Ahora para atrás? Ya, de regreso hacia atrás. Salgo a cazar imágenes en mi kayak. Y me siento en comunión con la naturaleza. Soy parte de este mundo acuático. Los palos emergen. Son la evidencia que aquí hubo bosques. Antes que la gran inundación que creó el lago cubriera las tierras, este fue habitado por comunidades indígenas y rurales. Al pasar las décadas, desde que el valle represado se llenó de agua, la naturaleza se apropió del lago artificial, creando un ecosistema biodiverso, un atractivo paisaje acuático. Cerca al vallano, fabulosas fuentes de agua nutren al gran lago, como esta maravilla hídrica llamada La Rayona. Ubicada cerca al pueblo de Lomas de los Naranjos, del corregimiento del llano, a sólo cinco minutos del pueblo, La Rayona es espectacular y se puede visitar en tiempo de lluvias para verla en todo su exterior. La pesca para acá, más allá de lo tradicional, es una fuente de autosostenibilidad, tanto para los residentes de acá, como para nosotros mismos. Iniciamos una mañana bien temprana para empezar lo que es la pesca. Iniciamos subiéndonos a la lancha, tomando lo que sería la red o el trasmayo, que es lo que utilizamos para la pesca. Una vez ubicamos la zona donde la vamos a lanzar, cubrimos un lapso de 100 pies, básicamente. Una vez culminamos de lanzar la red en el agua, implementamos lo que es una vara, que es la manera de pescar acá. Es algo extraordinario. El sonido que hace la madera golpeando el agua es como que atrae a los peces. Procedemos entonces a recoger el trasmayo. De allí entonces vamos tomando los pescados que vamos sacando en cada uno. Procedemos a sacar el pescado, luego lo llevamos a la zona, procedemos a descamarlo, a prepararlo, a condimentarlo lo más orgánico posible, para que al momento de llevarlo al plato, como digo, esté lo más fresco posible. Presenciamos paso a paso la transformación de la tilapia salvaje en un delicioso plato que es tradición en esta área. Vivir la experiencia es una atracción y el premio es delicioso. El vallano es una joya poco conocida para el turismo y cerca a la capital. Aquí, en el pasado, un esclavo africano que se rebeló contra España fue coronado rey. El vallano le debe su nombre al esclavo que se sublevó contra los españoles en la época colonial y luchó bravamente contra las tropas del rey de España. En recuerdo las justas luchas que libró aquí, hoy, este sitio cubierto por las aguas lleva su nombre y pocos lo saben. Varios ríos y quebradas alimentan al lago que ha bajado su nivel por las irregularidades del clima. Temprano, ingresamos por un estrecho brazo de agua entre plantas acuáticas. Converso con un experto en turismo comunitario sostenible y turismo de aventura que se ha sumado al equipo. Estoy acá recién, fue un ratito en silencio y yo no sabía si estaba en el vallano o en África o en el Amazonas. La verdad es que es impresionante a tan solo dos horas prácticamente de la ciudad de Panamá tenemos esta maravilla escondida. hemos disfrutado kayaks, hemos disfrutado observación de aves pero ahora las tendencias del turismo del futuro apuntan hacia la regeneración de los destinos. Cuando tú hablas de turismo regenerativo se trata de restaurar ecosistemas que hemos dañado para que la misma restauración de esos ecosistemas por ejemplo de un bosque tropical propense e impulse un turismo de biodiversidad un ecoturismo sostenible y demás. Es eso, ¿no? Claro. Yo creo que a través de la regeneración del turismo regenerativo algo que podría ser interesante es que las comunidades puedan recibir un beneficio económico de la conservación. O sea, la comunidad que no solamente es recibir turistas sino la comunidad es un guardián de nuestro entorno bio natural y bio cultural pero tiene que poder recibir un ingreso económico sobre esa conservación. El turismo regenerativo se centra en tres principios fundamentales conservar, regenerar y reparar. La restauración de bosques con participación de comunidades indígenas tradicionales es un imán para el turismo regenerativo global. A una veintena de kilómetros del vallano en la comunidad emberá de Piriatí se da un caso único en Panamá y la región. Piriatí es una comunidad que se fundó en el 70 a raíz de una reubicación forzada o forzosa se dice a raíz de un proyecto hidroeléctrico que se hizo en el río que era de mis abuelos y de las otras familias que vivían ahí. Entonces, luego lo han reubicado aquí a la comunidad de Piriatí. Pero antes de que la comunidad se fundara el proyecto pues devastó miles de hectáreas y en una de esos se fundó la comunidad. Entonces, la comunidad desde su inicio no ha tenido bosques. Aquí, en el vivero de Piriatí, en el proyecto de futuro forestal con la comunidad de Emberá, vemos miles de pequeños gigantes que reciben atenciones de las mujeres de Piriatí que están al cuidado de los arbolitos y participan en todo el proceso, desde la siembra hasta que los plantones están listos para partir. Nosotros, a futuro, queremos que a través de estos aprendizajes que están tomando los muchachos que trabajan en la empresa y las mujeres también, podamos ver una nueva generación que valora más los bosques y que podamos empezar a recuperar las especies de aquí, del área. Me encanta ver cómo sus hábiles manos van brindando atenciones a las frágiles hojas de especies que ya no abundan. A largo plazo, los árboles individuales se talan selectivamente sin talar nunca todo el bosque. Así, futuro forestal prosigue regenerando bosques tropicales para siempre. A Piriati llegamos en un momento especial. La comunidad se prepara para recibir a un grupo de visitantes alemanes, jóvenes profesionales del sector forestal que trabajan en bosques de generación y que muestran un claro perfil del turista regenerativo. Los alemanes están fascinados aprendiendo de primera mano los saberes en verá y cómo las mujeres trabajan en el vivero. La experiencia reveladora dejará su huella y ellos regresarán inspirados. Para mí este camino me parece que va muy lento y es largo pero tengo esperanzas y yo creo que tener la ilusión de que vamos a ver cosas más verdes en el futuro debe ser el motor que nos anime a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es lo que nos va a salvar es lo único valioso que podemos hacer. Creo que eso es lo que debemos aspirar todos los seres humanos. Les digo que son las mejores parteras de bosques que he conocido. Ellas ríen reímos partimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!